Namasté, mis queridos, mis amados. Nada más contarles una anécdota. Una vez una alumna, una sallassi, me dijo Maestro, ¿cómo le hago para ser feliz? Yo le dije, activa tu kundalini y que se vuelve teibolera. Se confundió, no me entendió. Por un corazón de búfalo, mis rayes. One, two, three de la mala calafrí. Namasté, mis amores. Momento del cuento, de la enseñanza, del aprendizaje profundo. Este cuento es muy corto, así que pónganme atención. En cierta ocasión, en un pueblo... Había todo, una comunidad. Y un día... Todos amanecieron con azúcar en los labios. Pero solo se dieron cuenta Aquellos que al despertar se besaron en la boca. ¡Ay, papá! Sí me gustó, puro corazón de búfalo, mis rayes. Namasté. Buenas, mis amores. Nada más para decirles... Que yo desde que era chavo... Me juntaba con puro maestro iluminado. ¡Para ahorrarme la luz! ¡Ay, mamá, no sé la luz! ¡Ay, mamá, no sé la luz! ¡Buenos días, mis amores! ¿Cómo están, mis amores? Este cafecito es como recién salido de la cárcel. Porque es expreso. ¡No me crean, no me crean! Yo ni tomo café. Namasté. Puro corazón de búfalo, mi rey. Ya saben, si se van a drogar... Que sea de universo. Por expansión. ¡Guantos, estoy de la mala calafrí! ¡Ay, mamá, los de la luz! Buen día, bonita, bonita. Mis amores. Les voy a contar un cuento con una enseñanza muy profunda, nada más que es muy corta, así que pongan atención. Había una vez... Truz. Me dice otro, me dice otro. Había una vez... Tía. ¡Ese es de terror! Nos vemos. Puro corazón de búfalo, mis amores. One, two, three, de la mala calafrí. ¡Cucú! 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 Buenos días, mis amores, aquí está mi ganechita. Esto es para los obstáculos, para cuando hay quedos en la vida, cuando se pone difícil el ganechita. Este lo traje de Arunachala. ¡Arunachala! En mis viajes por el mundo, que he aprendido muchas cosas, por ejemplo, aprendí cosas como, ¿saben ustedes que se le da a un elefante cuando tiene darrea? Pues se le da mucho espacio. ¿Ustedes han visto un elefante escondido atrás de una fresa? Que bien se esconde, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, puro corazón de búfalo, mi rey! ¡Ay! Se cayó el micro. ¿Pero se oía? ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Eh, la verdad! Un día un sanyasi me quiso agarrar en curva. Y me dijo, Maestro, ¿esto qué prefiere? ¿Rezar o meditar? Y yo le dije, ¿Meditar? Me dijo, ¿pero por qué? Si rezar es hablarle a Dios y yo le contesté sí. Pero meditar es escucharlo. ¿Qué tal, mis amores? Oigan. En estos días, las personas que siguen mis consejos y meditan andan como pruebas de COVID mexicanas. Muy escasas, pero bien positivas. ¡Ja, ja, ja, ja! Pónganse a meditar, mis amores, para que anden positivas y suman su sistema inmunológico. Cuídense, cuídense, eso sí. Cuídense. ¡Ja, ja, ja! Puro corazón de búfalo. Mis amores, me preguntan que por qué hago así, alargo la S. Y si se alargo la S. Sí, esto es verífico y bien profundo. Porque cuando yo estoy así, ustedes se quedan con la mente en pausa, esperando lo que voy a decir y entran en estado meditativo. Es lo mismo que por qué me preguntan por qué uso mi turbante así, pues para poner la mente en blanco. ¡Ja, ja, ja, ja! Eso sí no, eso sí no. Pero el... Lo que importa no es lo que digo, sino el silencio. Recuerden siempre eso. Lo importante no son mis palabras, sino las no palabras. ¡Ah! ¡Qué profundidad, mis amores! Puro corazón de búfalo. Ya saben cuánto trí de la mala calafrita. ¡Cucú! Llegó ya el Día del Padre. Felicidad de todos los papás del mundo. Pero también llegó el Día Internacional del Yoga. Felicidades a todos los que hacen yoga para alimentar el espíritu. Yoga, galletas para alimentar la barriga. ¡Ja, ja, ja! El dos mil vientre. ¡Ja, ja, ja! Por tanto tragazón. Pura, pura galleta, pura galleta, mis amores. No, ya en serio, para, para festejar el Día de la Yoga, yo les voy a hacer un saludo al sol. ¡Pum! ¡Cucú! ¡Cucú! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Oigan, papá, papá ojeiza el de Luis Miguel, el Luisito Rey. ¡Miki! ¡Coño, Miki! A ese no lo felicitamos. ¡Coño, Miki! ¡Ja, ja, ja, ja! No, ya en serio, felicidades a todos los yoguis y a todos los papáses. Mis respetos. Namasté. Ajatipe. Ajo. Por ustedes y por todas sus relaciones. ¡Cucú! ¡Cucú! Puro corazón de búfalo, mi rey, no se les olvide. ¡Cucú!